Música Es muy especial porque hoy Barcelona se ha convertido en la capital de la hispanidad. Hoy hemos estado con los auténticos héroes contemporáneos, esos ciudadanos de a pie que resisten la intolerancia, que resisten el odio y que resisten a los independentistas. Sí, estuve en la manifestación, estuvimos haciendo además un reportaje buenísimo de televisión que van a ver todos los espectadores, donde cientos y cientos y cientos de miles de personas con banderas de España se sentían orgullosos de ser españoles, de celebrar el Día Nacional de España, de celebrar la hispanidad y sobre todo dándole una lección de cultura, de educación. La hispanidad es un ejemplo de mestizaje, la hispanidad es un ejemplo único en el mundo y simplemente tenemos que estar orgullosos porque gracias a la hispanidad 500 millones de personas comparten la lengua, la cultura, la religión y la tradición. Sí, ya estamos hablando con colegios y hay muchos sitios que están recomendándolo como materia educativa y haremos esa labor para que los niños conozcan de verdad la historia de España para que luego no pase como pasa en determinadas regiones de nuestro país. Pues que estoy muy orgulloso de ellos, que son unas personas que están resistiendo al odio, a lo peor que puede haber en el mundo, que es ese nacionalismo que ya ha generado dos guerras mundiales, que desgraciadamente ese odio ha llegado a parte de la sociedad, pero que resistan porque el resto de España estamos con ellos. Pues que lean, que lean, que no sean incultos, que se olviden del odio, de la mentira y que simplemente lean y se sentirán más españoles que ninguno. ¡Gracias!